Las obras de reparación a las que se está sometiendo la calle Cruz del estudiante de la localidad han sido necesarias por la falta de compactación de algunos elementos como los pozos del saneamiento. Esta actuación estará finalizada, según indicó el alcalde, la próxima semana. Y se abrirá al tráfico una vez que se haya secado. Morales informó que el coste de la reparación se abonará con cargo al fondo de garantía que adelantó la empresa y a cuenta de una parte del tramo final de la obra que no se pagó por parte del ayuntamiento porque no estaban conformes a cómo se había concluido. Bueno, Cruz del estudiante, quiero explicar que se está interviniendo por parte del ayuntamiento ante la falta de respuesta por la empresa que la ejecutó. Llevábamos mucho tiempo insistiendo en que había cosas que no habían quedado bien y que tenían que responder porque es su responsabilidad. A falta de esa respuesta y ya, bueno, pues asumiendo que tenemos que ejecutarlo con cargo a su garantía, ellos tienen depositado un dinero de garantía y además se les debía también una parte de la obra del tramo final porque no estábamos conformes con la terminación. Pues con cargo a eso estamos ejecutando esas obras que obedecen al no haber compactado debidamente por determinados elementos como eran la alcantarilla, los pozos del saneamiento, que es lo que se ha hundido. Se reparará, yo creo que en esta semana se concluye y se quedará ya seco, se quedará ya suficientemente compacto como para abrirle al tráfico. Aludió al transcurso de las obras en Miragenil. En este sentido, fechó en cinco semanas más el término de la obra en la calle Nueva, toda vez que esté finalizado el ensanche del acerado. Entonces, esta vía quedará de entrada y la circunvalación de salida. Esta carretera, que carece de nombre, se le dedicará a alguna persona importante de este pueblo, según dijo Morales. La de calle Nueva, esperamos que en cuatro o cinco semanas podamos concluir el ensanche del acerado en la parte que queda y de una manera ya definitiva, pues tengamos una dirección de entrada hacia el puente por la vía de calle Nueva y otra de salida por la nueva vía abierta, que todavía no tiene nombre, que buscaremos dedicársela a alguna persona importante de este pueblo o de fuera del pueblo. ¡Gracias!